¿Trabajaste con Cobo Santa Rosa? Sí. Cobo Santa Rosa ya te has retirado una vez más del programa de la Comai, pero justamente trabajaste con el programa, estaba en Megatv. Sí. ¿Qué hacías allí? Bueno, para hacer el cuento largo-corto, por lo menos la parte de cómo llegué a la Comai, yo estuve cuatro años trabajando en ABC. ABC Puerto Rico comenzó un canal aquí, y la productora de ABC en ese momento, Dagmar Iberrio, siempre le envío un saludo, es mi madre. Dagmar Iberrio, mi panita. Dagmar Iberrio es mi madrina en la televisión, y siempre la saludo donde quiera. Abrazo, mi amor. Que me entreviste en las dos entrevistas que me han hecho en mi vida. Pues ella, cuando dice salirlo del video de Bad Bunny y Cobo, y la Comai, que anunciando un concierto o algo así, Cobo decide que va a volver y llama a Dagmar Iberrio. Dagmar Iberrio ya había trabajado cuatro años conmigo, y ella es la que me lleva a mí, a donde Cobo, a entrevistarme y eso. Y él, este, me dijo, nada, a ver, ella me dijo que tú vas a hacer buen trabajo y esto, y yo me acuerdo que a Cobo yo le dije, mira, Cobo, las primeras dos semanas, este, me vas a ver que es lo que estoy mirando. Después de dos semanas yo me voy a comer el mundo. Y este, y así fue. Y así fue. Llegué a donde él, y él, este, dentro de todo, tú sabes, fue, fue, hicimos buena química él y yo. Hicimos un montón de cosas que, Vamos a narrar cosas que hiciste, incluso que le buscaron problemas a Cobo. Sí. Este, parodias incluso que, hay unas que yo puedo estar de acuerdo y en una de ese acuerdo. Obviamente tu humor, a ti te gusta el humor negro bastante. Y también, también, obviamente, en eso te pareces a mí, porque el humor que yo hacía antes era un humor dañino, era un humor, un poco humor negro, pero Puerto Rico no cacha el humor negro. Hay mucha gente que lo cacha en Puerto Rico, pero es un nichito bien pequeño. Sí. Y recuerda que, mira lo que pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico, el humor negro a ti o a Cobo, o a Molusco no se lo cachan, pero a Chapel sí. Eso está cañón. Ah, lo veo, lo veo en inglés, y ya, ah, qué divertido. Chapel sí puede, pero Molusco no. El local, el local sí. El local siempre se jode. Y pues, ya sabes que, ya no voy a luchar con eso, no voy a pelear con eso. Yo tuve que bajar la manera de hacer humor, ya hay lugares donde no me meto. En tu caso, ¿dónde te metiste con Cobo Santa Rosa que provocó incluso hasta boycotts? Ok. Y también algo de Machaján que tenemos todos, porque no dejo de tener las pinceladas de Machaján que tenemos dentro, que siempre está ahí. Mira, yo creo que una de las más fuertes fue una, yo me he pasado haciendo las parodias, yo parodiaba todo. Y hubo una que yo hice, que era de las riberas. Yo creo que la mayoría de las que salen ahí, este, ni lo saben. Este, era un coro que decía, para Santa Claus tengo una idea, que quiten del mundo a todas las riberas. Era bien fuerte, cuando, después que yo la hice y después con el tiempo me di cuenta, porque decía, ah, Maripili Rivera, Saudi Rivera, este, Natalia Rivera. y Natalia está en aquel momento caliente con lo de Boni, Y yo pues, en todas las decía como que Zuleika Rivera, a todas que las sacaran, que pasé, y los cantaba, y ponía fotos de ellas, y jazones por las que tenés que quitar del mundo. Y al final de, al final de la parodia, decía, Tengo que quité del mundo a todas las riberas. Y decía, y a las Fontanes también. Y ponía una foto de Jackie bien grande. Y era como que las eliminara del mundo. Después de eso, se formó el Jebolú con las feministas, se formó el Jebolú, este, los otros programas de Chisme ponían la canción, este, salieron ellas llorando en televisión, algunas de ellas, y yo decía, diablo, mano, a la verdad que, que se me fue la guagua ahí. Se me fue la guagua full, porque yo todo esto, yo los medios, los veo a veces como, pues, entretenimiento. Esto para mí es entretenimiento. Esto no es real. Nada de esto es real. Nada de esto, yo estar aquí, tú estar ahí, nada es real. Y si hacemos cosas, estamos tripeando, pero tirándonos, pero queda todo en paz. Ahí fue que yo me di cuenta el daño que podía hacer una cancioncita que para mí era, era, era un relajito. Era un relajito. Y, y ver, pues, a Maripili insultando y, y llorando casi, este, Saudi, me acuerdo que se afectó mucho que yo hablé con ella después, este, y después de eso se formaron boycotts que llamaron, cancelaban cosas bien fuerte, bien fuerte. Pero, como, obviamente el ataque era a Cobo, no a Yovito. Eso es la cosa. porque a Yovito, nada, le parte la producción de Cobo y a Yovito nadie lo conoce. Nadie sabía, nadie, yo creo que, sinceramente, yo pude haber no contado esto, que todo el mundo creyera que era Cobo por el resto de la vida, pero a veces, eso es algo como que yo quería decir, porque, la, Cobo lo tira, Cobo lo aprueba, tú sabes eso, pero fui yo el que lo hice. Y yo, pues, me siento responsable, porque a mí no me gusta hacerle daño así emocional, hacer que tú te sientas mal. Yo me estoy girando todo el tiempo, yo la paso bien todo el tiempo y tú, y tú decirle, mira, eso que yo escribí, que yo canté, que yo, lo hice sin malicia, lo hice sin malicia. Este, Sí, pero las escribías y era la voz de las canciones. Claro. Ese era tu voz en esa canción. Sí, era mi canción y yo la ayudaba, tú sabes, las editábamos y eso, ayudábamos y dijimos, no, quiero que me pongas esto aquí, quiero que esto, y hice daño con ella. Hice un montón de daño. Coge ese clipsito para la promo, está bueno. Sí, 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 pero, pero, porque tú llegaste a pensar que al estar con Cobo Santa Rosa tenías licencia para matar. No sé si era licencia para matar, pero tenía que demostrarle a Cobo de que yo podía también, de que yo no tenía miedo en hacer esas cosas, de estoy trabajando con Cobo, con la persona que todo el mundo, él tiene miedo, que hace las cosas que nadie se atreve a hacer y dice las cosas que nadie se atreve a hacer y a mí me tocaba la parte de hacerlo reír. Y mi trabajo literal, yo no me enfocaba tanto en hacer reír a la gente, sino de intentar hacer reír a Cobo. ¡Wow! Yo creo que era eso, porque, acuérdate que si, yo podía hacer, yo hice unos videos brutales que nunca salieron al aire. ¿Por qué? Porque, pues, a Cobo no le daba, no le parecía gracioso, así que mi trabajo era como tal, tenía que buscar que, 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 tú vivías para agradarlo a él. Bueno, ya lo, si lo vemos lamentablemente puede ser que sí, y yo con Cobo me llevo súper bien, por si acaso, yo no tengo hard feelings con él ni nada, pero, este, sí, puede ser que sí. Cuando, cuando sale Cobo de Megatv, después de todos los revolusos que te metiste y eso, o le hiciste meter a él, whatever, que él va a Tele 11, tú te quedas con Marcano y, y no vas a Tele 11, ¿por qué? Yo lo decidí. Yo, yo me llegué a reunir con, con Cobo. Cobo me llamó, este, para ir, yo fui a las oficinas de Tele 11, ya yo había empezado con Marcano, ya yo había empezado con Marcano, este, pero, estaba, estaba como que bien. Dagmari, también había empezado conmigo en Marcano, ella estaba produciendo, productora general, yo siempre su asistente. Este, Cobo llama, este, llama a Dagmari, Dagmari me dice, voy a volver con él y él se quiere reunir contigo. Fui a donde Cobo, porque no quería que se dijera de otra persona, yo fui a donde él y le dije, mira Cobo, vengo a agradecerte, este, tú sabes que él, él y yo hicimos una química fuera de día, tú sabes, dentro de todo lo que hicimos, y los huelos, porque estamos contando lo malo, pero hicimos un montón de cosas súper cool. Este, yo fui a donde él y le dije, mira Cobo, este, para que sepas que, no voy a volver, me voy a quedar con, con Héctor en Mega, que todo el mundo va a decir que, que estaba loco, tú sabes, porque la oportunidad de estar de nuevo con la Comay, en un canal más grande, que era lo que pedía, vamos a tener más rating, vamos a tener más recursos, para quedarme con Héctor Marcano, haciendo un show remoto, es porque Héctor estaba en, en Orlando, y yo estaba aquí en Puerto Rico, produciéndole el show, pero era la oportunidad de hacerlo como productor general de un show, era la primera vez que lo iba a poder hacer, y en Mega en ese momento, le dijeron, ¿qué? Que Yohito va a ser el productor de ese show, ¿qué sabe Yohito de esto? ¿Qué sabe? Y Héctor fue el que, desde un principio, no, Yohito va a ser mi productor general, yo confío en él ciegamente, y eso es algo que a mí, no se me va a olvidar nunca, porque Héctor a mí, cómo me dio la oportunidad de trabajar con él, en ABC me dieron la oportunidad de tomar, pero Héctor confió en mí ciegamente, y lo que a mí me enseñó Héctor, en los dos años y pico que estuve con él, es una cosa fuera de la liga, y siempre lo agradezco. Pero, en ese momento, yo recuerdo que ese programa Marcano era medio mierda, y cuando tú llegaste, este, mira, mira en el sentido, que sí, no, ese programa no lo veía a nadie, tú sabes, era poquito, rating, era, era nada, pero para mí eso fue un riesgo. Sí, pero cuando tú llegaste, se notó, porque fue el momento cuando Marcano se empezó a viralizar en las redes sociales, lo veía más gente en las redes sociales, en sus clips de cosas, de entrevistas que tenía, que era el mismo canal, y ahí, cuando yo hice el programa, sacaba sus 7, 8, 9 puntos, que para Megatv, eso era un, era un número cabrón. Yo lo cogí con 0.5 de rating, llegó a tener, uno era lo que sacaba, llegamos a coger esos 7.5, 8, que eso es un montón, con Megatv, con la competencia, el horario, un programa todavía haciéndolo, eh, mixto entre virtual y presencial. Nosotros hicimos de verdad, en ese programa yo estoy súper orgulloso, súper orgulloso de lo que hicimos ahí, y Héctor, este, me coachó toda la vida, él me coachó, y al día de hoy, vuelvo y digo, con todos los padres, que yo, eso es bien raro en los medios de aquí, pero, yo tengo buena relación con todos los que yo he, he trabajado. Yo hablo con, con Héctor, con Cobo siempre, con el diálogo, o si él me pedía algo, esto, siempre comunicaba con él, este, y, y siempre me han mantenido, como dice, tengo la, tengo la, la enseñanza de la vieja, de dos puntos bien opuestos, y eso es una educación que, tú sabes, nadie, nadie, nadie la tiene, nadie la tiene. Sí, sí, no, eso son clases pagas, literalmente. Exacto, literalmente, literalmente, yo decir que, que en mi resumen diga Héctor Marcano como Santa Rosa y Molusco. Yo creo que nadie más tiene, tiene eso.